Buenas noches a todos, las palabras son ridículos, darle la enhorabuena a Edgar Guy porque ha tenido más ilusión, más hambre, más ganas, más motivación, más tranquilidad, más de todo. Y creo que hemos hecho el ridículo, el ridículo en nuestra casa y duele bastante. Bueno, yo he partido, hoy no hay dos partes bien diferenciadas, ha sido un cúmulo de despropósitos desde el segundo uno hasta el cuarenta. No hemos sido dignos de llevar este escudo hoy y obviamente hay que salir con la cabeza levantada, pero teniendo claro que hemos hecho mucho daño nuestra gente hoy. El partido empieza con un tiro bastante cómodo y liberado, con un guión que más o menos le veíamos. Somos capaces de cargar con faltas al único pivot, digamos, puro que tiene el rival, pero luego no somos capaces de castigar al resto de jugadores. El equipo se cae en el momento que no es capaz de anotar, nos pesa las responsabilidades y estamos un poquito atenazados, muy atenazados y empiezan los miedos, los miedos, el miedo a perder, el miedo a fallar. Y este equipo hace algo realmente mal, que es intentar meterse en los partidos con el ataque. Cuando hablo del ataque me refiero a intentar solucionar los problemas que tiene el equipo siempre de ataque y ese no es el camino. Creo que es lamentable la imagen del equipo en casa. Nos han metido 87 puntos, obviamente somos todos responsables de ellos, pero tenemos que dar una vuelta de tuerca a esto porque si no estamos capacitados para saber sufrir, para saber afrontar los momentos difíciles, para saber levantarnos, vamos a tener muchos problemas. Literalmente nos han barrido, son infinitamente mejores que nosotros. Hoy han demostrado el carácter que tienen, que ya lo veníamos avisando, porque igual algún partido ya hemos visto de este tipo de equipos y nosotros no hemos estado una vez más a la altura de lo que el club propone con, por ejemplo, el ambiente hoy de los chicos militares y creo que el equipo ha vuelto a estrellarse. Bueno, yo no voy a entrar tanto en los aspectos técnicos del partido, sino porque quiero que me cuentes un poco tú cómo lo estás pasando personalmente y anímicamente también, cómo afrontas este resultado de hoy y si en algún momento de la temporada has temido o temes a raíz del partido de hoy, que tu puesto pueda ser cuestionado tras estos resultados. Sí, yo empiezo por el final, obviamente entiendo que se pueda cuestionar mi posición porque al final una vez que te sientas en un banquillo profesional y estás sujeto a cambio, estás sujeto a que se busque otro rumbo y eso lo sé desde el primer día que acepte estará en este equipo. Yo, por muy hundido que esté, yo me tomo así siempre los partidos, cuando gano y cuando pierdo. Es mi manera de ser, estoy tocado, evidentemente estoy jodido, estoy enfadado, preocupado, bueno, todos los estados de ánimo que te puedas imaginar en el plano negativo, ¿no? Pero sabía que en algún momento iba a tener que decir estas palabras, ¿no? Solo me queda que trabajar, que la gente siga creyendo en mi trabajo, sacar al equipo de ahí dentro, pero es verdad que cuando se habla de esto es porque algo va muy mal, ¿no? Voy yo, me voy a levantar todos como me levanto cada día, voy a intentar levantar a los jugadores porque os podréis imaginar que están pasando un momento duro ahí abajo, somos máximos responsables todos de los que ha pasado aquí hoy, pero igual que estoy ahora tan abatido porque no vivo así, mañana me voy a levantar para trabajar, que es lo que mejor se hace, para intentar buscar soluciones para conseguir ganar en Lleida y cambiar la mala imagen que hemos dado hoy como equipo, como colectivo, y seguir peleando, seguir peleando. No soy dueño de lo que pasa en el futuro, solo soy dueño de que mañana a las nueve de la mañana a las ocho y media estaré en el club preparando el siguiente partido. ¿Cuáles han sido, qué se han dicho, no tú a ellos sino entre ellos, los jugadores en virtuales después de terminar el partido? Ni una palabra. Ni entre ellos. Mientras nosotros estamos allí nadie ha hablado y hasta eso es preocupante. Probablemente ahora alguien haya dicho algo cuando hemos salido de allí, eso seguro, probablemente, pero tenéis que entender que ellos también están avergonzados. Evidentemente es difícil que quieran tanto el escudo como lo quiero yo, pero es una cuestión obvia y por eso no soy mejor que ellos. Pero ellos están mal, ¿eh? Si estamos pensando que ese miedo a ganar, ese miedo a perder, ese miedo a tal, es lo que nos ha atenazado. Imagínate cómo estaban ahí ahora, ¿eh? Ahí no se odia ni el quitarse la ropa para ir a ducharse. Entiendo que habrán hablado, pero obviamente cuando se entra en un vestuario después de, lo repito, de un ridículo como el que hemos escuchado hoy, bueno, en algún otro abogudo sacaría más carácter, pero a este le noto un poco débil en ese sentido. Intentando ser un poco positivo, tengo que hacer una crónica. ¿Qué puedo resaltar bueno del partido? El público. No, bueno, hoy la verdad es que no… ahora mismo veo pocas cosas positivas. Me gusta hablar siempre, aunque no hay caso, cuando veo el partido, ¿no? Porque al final tienes una percepción real y absoluta, probablemente se acerque mucho a lo que has visto, pero siempre hay cambios, ¿no? Solemos ver los partidos una vez, dos veces incluso, ¿sabes? Y ahí es donde, más que lo que tú tienes en tu cabeza, lo que los ayudantes te aportan, ahí es donde realmente tienes la percepción real y absoluta de lo que ha pasado. ahora me cuesta decirte. De verdad, ¿eh? Me cuesta, te soy sincero. No te quiero decir nada por decir, Gaby. Te voy a decir algo y todavía no me lo creo. Pero lo que sí que tiene que saber la gente que vamos a trabajar. Yo no me rindo, ¿eh? No me voy a rendir. No va en mi forma de concebir el deporte, el baloncesto, mi trabajo. Y yo no me voy a rendir. Pero ni yo me voy a rendir, ni Yago, ni Chinto, ni María, ni Mario, ni Carlos, no nos vamos a rendir ninguno. Y los jugadores van a saber que no nos vamos a rendir. Que hasta el último segundo que esté en nuestras manos vamos a pelear por este equipo. Y si no hay que dormir, no se duerme por trabajar más. Y si tenemos que ir en peregrinación a la montaña, iremos en peregrinación. Lo que haga falta porque este equipo salga de este bache, de este profundo pozo que tenemos ahora mismo y lo vamos a conseguir. Yo esto sí que te lo digo convencido. Sé que ahora es fácil y parece la palabra fácil, pero ahora mismo es lo que te puedo decir. Porque creo mucho en mi trabajo y en el de mis ayudantes. Por último, díle a los chicos que no era bueno porque al menos han tenido el valor al final del partido de salir a saludar. Esto es un deporte. Y hay ciertos valores que al menos no podemos perder. Igual que he ido a ver a Andrés en un día complicado y ahora estoy aquí, obviamente. Yo siempre tengo mi puerta abierta en los buenos momentos, en los malos y esperemos que en el futuro sean mucho mejores. Es que Cáceres quiere baloncesto. Cáceres, 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 Cáceres. Cáceres, 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 Dixen, Amnillar espです.